Que se duerma el chikuchi de peluche y que cierre los ojitos, que sueñe con el día que pasó Tan bonito, tan bonito, que se duerma el chikuchi de peluche Pelitos amarillos, que sueñe con la luna y las estrellas dentro de su bolsillo Ojitos de cielo, nariz colorada Que con este canto yo te haré una almohada Ojitos de cielo, nariz colorada Que con este canto yo te haré una almohada Que se duerma el chikuchi de peluche Charlatán y travieso Que cuando se despierte lo llenarán de besos Ojitos de cielo, nariz colorada Que con este canto yo te haré una almohada Ojitos de cielo, nariz colorada Que con este canto yo te haré una almohada Que con este canto yo te haré una almohada Correcto, nariz colorada Que con este canto yo te haré una almohada